Con el fin de contribuir en la reactivación del sector petrolero y dinamizar la economía de las regiones, el Grupo Ecopetrol lanzará una ronda de campos para ofrecer nueve activos de producción. Estos campos ofrecen la posibilidad de incorporar reservas adicionales de manera temprana y cuentan con oportunidades exploratorias. Pueden participar representantes de compañías nacionales e internacionales que deseen afianzar su posición en Colombia o que quieran expandir sus operaciones en el país. El proceso se realizará mediante una subasta electrónica y se concretará en el último trimestre de este año. Invito a todas las empresas a que hagan parte de este proceso.